Bien, estamos escuchando en estos días entre semana el Evangelio según San Lucas y estamos viendo distintos encuentros de Jesús con distintas personas que nos van mostrando, en primer lugar cómo es el corazón de Dios, cómo ve Dios a los hombres, a qué ha venido Cristo y en segundo lugar nos está mostrando también cuál es la consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida, qué consecuencia tiene para el ser humano, qué consecuencia tiene para el hombre encontrarse con Jesucristo. Ayer escuchábamos este encuentro de Jesús con el centurión que no llegan a encontrarse cara a cara. El centurión era un hombre pagano, sabía que Jesús podía contaminarse si entraba en su casa y le dice no soy digno, dilo de palabra y mi criado quedará sano. Hay una intercesión del centurión que pide a Jesús por su criado. Hoy es una situación un poco distinta. Jesús está otra vez rodeado de sus discípulos y con mucho gentío. Dice que caminaban hacia una ciudad llamada Nain. Y al ir él a entrar en la ciudad, de la ciudad está saliendo un muerto. Es una situación además, San Lucas detalla, dice que era hijo único de su madre que era viuda. Hijo único de su madre que era viuda. Esto es muy importante porque en la época de Jesús una viuda no podía sustentarse por sí misma. Tenía una opción, casarse con el hermano de su difunto marido y el hermano tenía la obligación de casarse con ella y de tomarla por esposa para sustentarla o que su hijo la mantuviera. Si tenía ya cierta edad. Por eso toda la ley, todo el Antiguo Testamento, está Dios recordando al pueblo de Israel sustentarás al huérfano y a la viuda. No abandones al huérfano y a la viuda. No te olvides del huérfano y de la viuda. Y el Salmo dice el Señor sustenta al huérfano y a la viuda. Porque la viuda quedaba en una situación de absoluta desprotección. Esta mujer no sólo ha perdido a su hijo, sino que además está muerta en vida. Y fijaros, sabemos que está llorando. Aunque no lo dice al principio, lo sabemos por lo que le va a decir Jesús. Viene que Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Tuve el regalo, cuando estudiaba en la Facultad de Teología, en los últimos años, de hacer un seminario, una asignatura, donde nos dedicamos a estudiar las palabras que se referían a los sentimientos en los Evangelios. Y entonces cogimos la palabra llorar. Y resulta que Jesús casi siempre que utiliza esta palabra en su boca es para decir, no llores. Pero además, prácticamente siempre que alguien llora en el Evangelio es porque alguien se ha muerto o va a morirse. El llanto está unido a la muerte. Es la manera de expresar el dolor por la muerte. Y sin embargo, cuando Jesús aparece, dice, no llores. ¿Y por qué Jesús dice no llores? No dice no llores porque venga a dar un consuelo fácil, porque venga a dar una palmada en la espalda, o porque no quiera que las personas puedan expresar el dolor que hay en su corazón. Le dice, no llores porque yo voy a quitar la causa de tu dolor. Si estás llorando por la muerte, la de tu hijo, la de tu marido y la tuya en vida, no llores. Porque, como decía San Juan Pablo II, al encuentro con Jesús, despunta la vida. El signo que va a hacer Jesús nos está hablando de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros y con la humanidad entera. En el libro del Apocalipsis, cuando San Juan, que está teniendo la visión, ve la destrucción de todo el mundo, dice que lloraba mucho y que una voz le dijo, no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el cordero sin efecto ni mancha. No llores, porque Cristo ha resucitado, porque la muerte ha sido vencida, porque el pecado, el mal, no tienen la última palabra en tu vida. Jesús solamente en el Evangelio dirá a las mujeres de Jerusalén, cuando está camino del Calvario, cargando de la cruz, dirá, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos, porque si me rechazan a mí, entonces no queda nada. Jesús llorará ante la tumba de su amigo Lázaro, ante la muerte, pero rápidamente levantará su mirada al cielo. Jesús llorará mirando Jerusalén y dirá, ojalá hubieras comprendido lo que te lleva a la paz, pero has rechazado mi mensaje. ¿Quién tiene que llorar? Aquel que no deja entrar a Dios en su vida. Porque entonces, sí que experimenta la muerte sin solución. Quitar a Dios de la ecuación de nuestra vida, quitar a Dios de nuestra existencia, es reconocer que el mal, que el pecado y la muerte tienen la última palabra en nuestra vida. Pero dejar a Dios entrar en nuestra vida, es reconocer que hasta un muerto se puede levantar. Es reconocer que existe la vida eterna, que como decían al final del Evangelio, Dios ha visitado a su pueblo. Por eso Jesús dice que se acercó al ataúd, lo tocó, cosa que no podía hacer, porque tocar a un muerto es convertirse en impuro en ese instante, y Jesús tendría que haberse ido a purificar, tocó el ataúd, dice que los que lo llevaban se pararon y pronuncia una palabra. Ayer escuchábamos esto del centurión, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Dijo Dios, lo decíamos ayer, ¿no? Que exista la luz. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. La palabra resurrección significa levantarse, realmente, levantarse de la muerte. Muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Bien, mirad. Os voy a decir una cosa. Podríamos preguntarnos, ¿y entonces? Yo conozco esta familia que ha muerto su hijo, que ha muerto su hija, esta persona que ha muerto en este accidente, esta niña que estaba enferma, este chaval joven, sus padres. ¿Por qué Jesús no los ha resucitado? Este hijo de la viuda de Naín, que Jesús resucitó y que nos relata el evangelista San Lucas, tengo que deciros una cosa. Volvió a morir. Si no lo tendríamos por aquí, dos mil años después, contándonos cómo lo resucitó Jesús y lo puso en manos de su madre, volvió a morir. Porque en este milagro, Jesús está haciendo un signo de algo más grande. Y es el signo de su propia resurrección. A este chico, Jesús lo devolvió a la vida terrena, con sus luchas, con sus padecimientos, con sus tribulaciones, con sus dificultades. Pero la vida que el Señor quiere regalarte y nos regala cada uno de nosotros, y eso después de la resurrección de Jesús ya lo podemos saber y experimentar, antes de la resurrección de Jesús no, pero después sí, lo que Jesús quiere regalarnos es la vida eterna. Por eso, cuando nosotros rezamos para que alguien se cure, decimos, Señor, pero que se haga a tu voluntad. Si este es el camino que tiene que recorrer esta persona para llegar al cielo, aunque a mí me parezca corto o me parezca feo, que se haga a tu voluntad. ¿De qué le sirve a una persona vivir cien años si va a condenarse? ¿O de qué le sirve vivir con una salud de hierro si no tiene el amor de Dios en su vida? No le sirve de nada. De nada. Por eso dice el Salmo, vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque la partida ya no se juega. Para los judíos, el signo de la bendición de Dios era una vida larga y tener descendencia. Los cristianos no. Los cristianos, el signo de la bendición de Dios es haber encontrado el amor del Señor, que han sido perdonados nuestros pecados y que sabemos que nuestra meta es el cielo, la vida en plena comunión con Dios. Si no, es que o somos judíos o somos paganos, pero nos hemos perdido lo que ha cambiado la historia de la humanidad, que es la muerte y resurrección del Hijo de Dios, que nos ha abierto las puertas del cielo. Por eso los cristianos, en el inicio, el día a que morían, ¿sabéis cómo le llamaban? El día es natalis. El día del nacimiento. El día en que habían nacido de verdad al cielo, a la vida plena, a la vida verdadera. Habían estado preparándose toda esta vida para el encuentro con Cristo. Por eso dice San Pablo, para mí, la muerte es con mucho lo mejor. Si el Señor me quiere todavía, en misión aquí de esta tierra, pues por vosotros me quedo. Pero por mí, que me llame, porque lo que deseo es estar con Él. Por eso, es importante que le peguemos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, que es pequeña. Aumenta nuestra fe, Señor, porque no nos lo acabamos de creer del todo. Aumenta nuestra fe, porque todavía, cuando muere algo, alguien decimos, pobre. Y si es joven, decimos, en todo lo que le quedaba perviure. El Señor te dice, creo que no lo has acabado de entender. Y pidemos al Señor su propia mirada, una mirada puesta en el cielo, para realmente poder entender todo lo que ocurre en nuestra vida a la luz de la fe. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.